En el apasionante mundo del desarrollo de videojuegos, el lenguaje de programación que eliges puede ser tan vital como la historia que deseas contar. Hoy analizaremos los mejores lenguajes de programación para crear videojuegos, desde aquellos ideales para principiantes hasta los preferidos por los desarrolladores de juegos AA. Descubre cuáles son, por qué destacan en la industria y encuentra más recursos en la descripción del vídeo. Comenzamos con C++, conocido por su potencia y flexibilidad. Es el estándar en la industria para juegos AA, usado en motores como Andial Engine. Permite un control detallado sobre los recursos del sistema y la gráfica, esencial para juegos de alto rendimiento. Luego está Sea Almohadilla, una elección popular gracias a su simplicidad y eficiencia, especialmente en el Motor Unity. Ideal para desarrolladores que buscan un equilibrio entre control y facilidad de uso. Paisan también tiene su lugar, especialmente en juegos independientes y en la educación. Su sintaxis clara y facilidad de aprendizaje lo hacen perfecto para principiantes y prototipos rápidos. Java se destaca en juegos multiplataforma y móviles, utilizado en entornos como Android y en plataformas como LibGDX o Jmonkechengine. Por último, no podemos olvidar HTML5 y Javascript para juegos en la web. Estos lenguajes son fundamentales para juegos casuales y accesibles desde navegadores. Cada lenguaje de programación tiene sus fortalezas dependiendo del tipo de juego que quieras desarrollar. C++ es ideal para juegos de alta gama y con gráficas avanzadas. Sea Almohadilla, por su parte, ofrece un excelente punto de partida para aquellos que buscan un desarrollo más intuitivo. Para experimentación y aprendizaje, Paisan y Java son opciones sólidas. Y para juegos web, HTML5 y Javascript son indispensables. ¿Cuál es tu lenguaje de programación preferido para el desarrollo de juegos? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y para más información sobre desarrollo de videojuegos y tecnología, no olvides suscribirte. Encuentra más recursos en la descripción del vídeo.